Yo creo que para la compañía de empaques no ha sido una experiencia. Yo creo que para la compañía de empaques ha sido un ejemplo el que hemos recibido de personas con capacidades diferentes. Yo creo que en un principio tuvimos dudas, pero hoy somos y estamos completamente seguros de que son unas personas supremamente capaces, unas personas disciplinadas, unas personas que aportan muchísimo a la compañía de empaques con su gana, con su empuje. Y adicionalmente nos dan un ejemplo cada vez que los vemos tan comprometidos. Y darles esta oportunidad es obligación del resto de los empresarios de este país. Estoy aquí en los archivos, soy la asistente de Miguel Esqueda de Londoño. Yo me siento contenta aquí en compañía, en empaques. Esta iniciativa surge en cabeza de nuestras jefaturas de primer nivel, nuestro presidente y los presidentes de los sindicatos. Y obviamente se materializa en una gestión de hace tres años, donde ingresaron 48 personas de AAM con capacidades especiales. Digamos que en esta organización está claro que no son personas en situación de discapacidad, sino con capacidades especiales. En la actualidad tenemos al promedio más o menos de 30 personas y que trabajamos día a día para garantizar que ellos y sus familias tengan un mejor nivel de vida. Esto nos ha retado entonces desde nuestro ser profesional y desde nuestro ser personal para ser más incluyentes en todos los niveles. Bueno, la experiencia de trabajar acá en compañía, en empaques y contrato sindical con personas con discapacidad auditiva ha sido una experiencia muy enriquecedora. Nos ha aportado tanto como organización, pero también tanto a nosotros como personas desde lo individual. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con este proyecto teníamos muchos temores, muchos miedos. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. ¿Cuál iba a ser la reacción de la población que teníamos acá ya trabajando con nosotros? Verso la reacción que había de las personas sordas para relacionarse aquí en compañía, empaques y contrato sindical. Entonces nos sentimos felices y orgullosos de tener acá en compañía, empaques, personas con discapacidad haciendo parte de este proceso. Como es el presidente de la compañía, don Pedro Miguel, esto es construir y hacer mejor país.